Que los niños tengan mejores condiciones al estudiar en sus aulas es un aspecto muy importante para el gobierno que me honro en encabezar. Es por ello que en conjunto con todos los regidores del Cabildo y con el apoyo de funcionarios municipales, tomamos la decisión de construir una planta purificadora que permita dotar de agua a más de 38 mil estudiantes de educación básica. De esta manera, se dispone del agua suficiente y con la calidad necesaria a los planteles que así lo solicitan. Todo esto es ejemplo de lo que podemos hacer cuando se trabaja en equipo. Gracias por ser parte de la transformación de San Luis, aún falta mucho por hacer. Primer Informe de Gobierno. 26 Ayuntamientos.